Música Nacemos libres e igual es verdad Pero medio mundo es esclavo Para que el resto tenga libertad A mi me sabe mal el pan si el resto pasa hambre No mires el color de la carne La sangre es igual Tenemos los mismos derechos Discrepo Nos tratan según nuestra ideología, raza o sexo Vale perfecto Pero no hay más pobre que aquel que nunca Supo ganarse el respeto Hoy la seguridad es suerte Y vivir se vive Aunque difícilmente Se puede cambiar pero actualmente Las mujeres son la principal causa de la vida Y los hombres de la muerte Hay tanto que hacer La esclavitud es germen del ser Lincoln, Truth, Luther King o Mandela Aunque no lo dejan ver Nos esclavizan con deseos, fronteras, dinero y poder El pueblo sufre un trato cruel Y lo quieren esconder Mientras golpea la realidad Cinco hombres abusan de una mujer Y se hacen llamar manada Eso es un insulto para cualquier animal Funcionamos a su modo Imponen un protocolo que luego no se respalda De justicia para todos hablan Cuando no hay mayor injusticia Que ser conscientes de ella E ignorarla ¿Y qué es la libertad? Si la blanca paloma Dividen la moral por una moneda roma Quita el pañuelo que tapa tu persona Y dime dónde están nuestros derechos ahora ¿Y qué es la libertad? Si la blanca paloma Dividen la moral por una moneda roma Quita el pañuelo que tapa tu persona Y dime dónde están nuestros derechos ahora Ser libre de un estado con aduanas corruptas Sus muros y soldados En condiciones tan brutas me surge la pregunta ¿Pertenecer a un país es algo bueno o malo? El comportamiento atado, controlado a su afán Nos engañan y manipulan conductas Tu propiedad es del banco hasta que cumplas La fe mueve montañas Pero el dinero las tumba Llevo votando cinco años Y veo cómo estafan en las urnas Prometen paz apuntándolas nunca Y se rende un curro y a mí nos preocupa Mientras no se vuelva a pasar hambre nunca Privatizan la educación Analiza la situación Nos han sumido en su círculo Hay estudiantes con depresión Y talentos sin expansión Porque estudiar es memorizar Y el arte hacer el ridículo Y responden que así es el mundo Mentira Así lo habéis hecho Debo aportar a una comunidad A cuáles de las que no tengo Ya no sé si hablo de derechos O de lo que pierdo Y lucho por mantenerlos Como en París Sin parar Con la voz alzada como arma Porque yo no vine a crear revolución Solamente inspirarla ¡FORENCIA... ¡FORENCIA... Gracias por ver el video